¡Muchas gracias por ver el video! El séptimo festival de la boda escolar dedicado a una profesora que nos acompañó y que lamentablemente falleció hace varios años, la profesora Nery Sierra Alta. Esto se hace con qué fin por resaltar nuestros valores de nuestra música. Este año fue dedicado al golpe larense, una corriente musical que nos engrandece a todos los larenses. Acá queremos rescatar lo que son los valores culturales, lo que es nuestra música, nuestras raíces. Ahorita están participando 11 niños, entre niños y niñas, y tenemos dos docentes también que están acá con nosotros. Estoy muy orgullosa de haber participado en la voz escolar, en la escuela José Miguel Contreras, y estoy muy contenta porque el profesor me haya elegido. Esto es tratando de rescatar la cultura. Nos encontramos con mucha alegría, pues ya que esto nos impulsa a lo que estamos haciendo, pues articulando con las escuelas, consejos comunales, comunidad. Y esto vamos hacia el desarrollo socioproductivo también, porque estamos haciendo unos patios productivos acá, ¿verdad? Los consejos comunales, con la escuela. El grupo se llamaba Tamorrico y Parraza. Nuestro grupo se formó el 22 de mayo, con la finalidad de rendir los homenajes a San Juan Bautista y hacia otros santos. Hemos venido desarrollando esta fiesta de San Juan Bautista por más de 7 años. Estamos hoy de aniversario, 15 años, Lara, Kumaco y Costa, el cual viene aportando su granito de arena en esta preservación de nuestras manifestaciones culturales afro-venezolanas. Queremos acotar que en esta oportunidad nos visitan agrupaciones del Estado de Yaracuy, Tambor, Ritmo y Parranda, Tambor, Ritmo y Sabor, Trabuco, Tambor Show, Tambor, Fuego y Candela. Todas estas agrupaciones compartiendo con nosotros en una hermandad a nivel nacional, los cuales venimos acompañándonos en todos esos eventos de San Juan Bautista que tenemos en todo el país. Le damos las gracias al grupo Tambor, Ritmo y Sabor, quien es el que nos fundó y nos ha colaborado en todo esto, en nuestro año. Tenemos un talento gracias a ellos. Y hoy les doy las gracias a ustedes por estar acá en la cancha Bautista y una, compartiendo con nosotros otro evento más, ya va varios años. Y es un evento que atrae a mucha gente y le gusta a mucha gente. Y de verdad, gracias, es muy bueno, muy bonito. Y San Juan y Dios nos ayudará a seguir adelante. Y me gustó, me contenta que tenga que hablar en la TV. Y otra cosa es que este, con este evento, Caldea de San Juan, que me gusta como estar recatando a los niños, de tanto ocio, que me parece perfecto que vengan, que aquí en La Caducella haya cultura. ¡Gracias! ¡Gracias!